Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y estoy peinada Así, imagínate, porque antes estaba haciendo otro video Y el día de hoy vamos a hacer el shame tag Que es el tag de la vergüenza Entonces, la primera pregunta dice así ¿Hay alguna mentira que cuente sistemáticamente sobre ti? Y yo creo que sí Yo digo que se acabó muy seca y así, como que no... Como seca, ¿sí? Pero no soy tan seca, o sea, sí tengo sentimientos La segunda pregunta dice ¿Momento más vergonzoso en público? Y pues es que a mí, a mí no me arruesa nada Bueno, o sea, sí, pero no ¿Sí entienden? Como que yo puedo estar acá en un centro comercial y tirarme a piso y me da igual De hecho yo ya lo hacía, ya lo he hecho muchas veces y tal Pero digamos que, bueno, momento más vergonzoso Ya estábamos en una obra de navidad de mi colegio Yo estaba en décimo Espera En no... En noveno Y estábamos haciendo una obra de navidad Y yo salía en un pedazo como una persona que estaba como protestando Y esa persona se caía intencionalmente Y yo pues salí y me caí Y luego me volví a parar, listo, normal, eso me da igual Luego yo salía como de una niña que salía así en pijama el 25 de diciembre Y recibí sus regalos Entonces yo salí, me tocaba montarme a una escalera Quedarme parada en la escalera Y... Y bueno, hacer mi diálogo y bueno, bajarme Cuando me bajé, me caí y seguí rodando por las escaleras Y pues obviamente todo el mundo me vio Y alguien me grabó Pero me da igual, literal O sea, me da muy igual O sea, por mí Que esa persona que me grabó Que me pasara el video y lo pondría acá No, o sea, muy chistoso Ok ¡Quieta! Aunque sí, ese fue el momento más vergonzoso Lo siguiente es Canción que te avergüences a ver Y pues yo en mi primer video dije que me gustaba toda la música Pero digamos que la música popular y eso sí Me da un poco de pena sabérmelas Como... ¡Adiós, amor! Me voy de ti Y esta vez para siempre Aunque me encanta O sea, me encanta esa canción Esa música me encanta Pero pues sí También canciones como de Chávez Larga Es como... Todos me dicen el negro Llorona Llorona Igual Chávez Larga También me encanta, la amo La siguiente pregunta dice ¿Has declarado tu amor A alguien que no te ha correspondido? Y sí Les voy a contar una historia muy chistosa En mi colegio que era Portales Hacíamos una cosa que se llamaba Unión de colegios bilingües Entonces una vez De esas veces Fuimos A un colegio que se llama Claremont Y quedaba ahí al lado de Portales Y había un niño Que era argentino Y a mí y a todas mis amigas Nos encantaba Entonces le mandábamos O sea, de alguna forma Nos conseguimos su pin de Blackberry Nos conseguimos el pin de su Blackberry Y lo agregamos Y nos aceptó Y regresamos a escribir Y me acuerdo que nos creamos un Facebook falso Que se llamaba Valentina García Para hablarle Para Estoquearlo Y por eso Y por eso De todo así Y obviamente Pues todos Declaramos su amor Y él era como Oh A mí solo me gusta Una niña que se llama Creo que no debería decir su nombre Lo siento Le voy a poner un cuacuac Bueno Entonces Literal O sea, lo conocimos Cuando estábamos Como en sexto Duramos todo sexto Todo séptimo Como Ah, ese niño Ese hermoso Y me acuerdo que Al final de ese año Como que él no se volvía A su país Y éramos como No Se va a ir Que me gustó Con los novios Y yo he escuchado La canción de Kariel Donde que era No digas nada Por favor Que hablan de las mamas Me destrozas Y me ponía a llorar Ay no Qué pendeja Pero sí A él De resto Cuando fue grande No Creo que no No le declaré Mi amor A nadie Que me hubiera correspondido De hecho No le declaré Mi amor A casi nadie Si no me lo declaran A mi primero La siguiente pregunta Es Foto más vergonzo Ya No sé Tengo varias Les voy a dejar Una acá O sea Otra Otra La siguiente pregunta Dice ¿Cuál ha sido tu momento Más vergonzoso En pareja? No sé O sea Bueno Que les pueda contar Como que Como que Una vez Mi ex novio Me iba a llevar A mi casa Y yo diría Él le tenía Me encajita Entonces Llegó la mamá Y dijo que Lo acompañaba A llevarme Entonces Él manejó Y yo me hice adelante Y la mamá Se hizo atrás Y era como Un caminón largo Desde acá de Bogotá Bueno Al norte de Bogotá Pero igual Teníamos que ir hasta acá Y acá Y fue algo extraño Pero pues No me acuerdo Que otra cosa En pareja La siguiente dice Cosa que eres experto Pero es totalmente Que eres experto en Pero es totalmente Cosa que eres experto Pero es totalmente inútil Soy experta en ver series No lo sé Soy experta en dormir En mi cama Soy experta en no salir De mi casa Y quedarme Así en pijama La última pregunta Es ¿Quién ha sido La persona Que más Mal Que más Mal Has tratado En tu vida? Ay no Pues yo me considero La verdad Una persona buena Pero yo sé Que hubo una persona Que se que hice daño Y fue en mi primer colegio Una amiga mía Ahorita es amiga mía Y en ese momento También la consideraba Amiga mía Que supuestamente Pues yo le hacía Bullying Pero Era un bullying amoroso Sí Yo no me acuerdo mucho Y yo me acuerdo Que hubo unas niñas Ahí que me odiaban Eran como Jajaja Garela hace bullying Garela hace bullying A esa niña Y Pues sí a ella Pero igual Éramos amigas En ese tiempo Y somos amigas En este momento Y no sé Pues sí a ella Y a otra persona Que le hice daño Fue a un niño De mi colegio Que sería de niños Y ya no A explicar nada más Bueno Y es aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Mucho Enterarse de mis vergüenzas Y Si les gustó Por favor Denle like Suscríbanse acá abajo Síganme en mis redes sociales Que van a aparecer por acá Pero también Mándo estar en la cajita De descripción Y nos vemos en el próximo video